Hola, hoy os voy a enseñar cómo borrar temporalmente vuestro perfil en Instagram. Para ello tenéis que acceder a vuestro perfil de Instagram, en este caso el nuestro es el de Covivencias y a mano derecha donde pone editar perfil, entráis, es muy fácil, entráis y vais bajando un poquito hasta donde lleguéis a desactivar mi cuenta temporalmente. Aquí tenéis que clicar y veréis que hay un desplegable donde os preguntan por qué queréis inhabilitar vuestra cuenta. Hay varios ítems, varias explicaciones con las cuales podéis explicar que queréis inhabilitar la cuenta. Dependiendo cuál cliquéis, Instagram os intentará dar una información, seguramente para que evitéis dar ese paso. En este caso, por ejemplo, si habéis clicado por qué hay demasiados anuncios, pues os dan información sobre la publicidad en Instagram. Si el motivo es que no encuentro a las personas a las que seguir, pues os da tres maneras para solucionar este problema y que os repenséis vuestra idea de daros de baja. Bueno, podéis ir probando cada motivo. Veréis que en alguno como este necesita un respiro. Aquí ya nos da más explicaciones, pero en todo caso, en todas las opciones que elijáis, siempre os pedirá que confirméis introduciendo otra vez la contraseña. Aquí no lo vamos a hacer, pero si introdujerais la contraseña, abajo se os daría acceso a esta opción que es inhabilitar temporalmente la cuenta. Pues bueno, como habéis visto, es muy fácil. Solo hace falta que especificéis vuestro motivo o que indiquéis lo que queráis y ya está. Pues bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado. Espero vuestros likes, vuestros comentarios, vuestras dudas también los podéis poner en los comentarios y sobre todo, pues si lo compartís en vuestras redes, en Facebook, en Twitter, en Google Plus, en Pinterest, bueno, también nos ayudan mucho. ¡Hasta pronto!